Hola a todos, para algunos que me habéis consultado cuál es el voltaje de línea telefónica, vamos ahora a medirlo. Es un vídeo que ya he dedicado anteriormente, donde medía la línea telefónica con un proceso normal de llamada, desde estar en reposo, iniciar la llamada, hasta descolgar, ese voltaje varía, pero bueno, inicialmente en reposo, vamos a ver qué voltaje tiene. Para ello lo único que necesitáis es un latiguillo, cualquiera que tengáis de un teléfono viejo, le he pelado en un extremo los dos cables y lo tenemos a punto para poder enchufar en la roseta. La otra opción es desmontar la tapa de la roseta y medir directamente en la misma, son las dos opciones. En este caso, para no desmontarla, ya que ésta está funcionando en perfectas condiciones, pues nada, lo voy a medir así. Quitamos el cable del teléfono que estamos utilizando, ya de paso, por ejemplo, vamos a comprobar, o vamos a ver si se ilumina el detector de presencia de tensión de línea, el que construí en un vídeo anterior, se ilumina perfectamente en rojo, la cámara no la aprecia, por el tema de la luz, y nada, enchufamos el latiguillo y podemos proceder a medir la tensión de línea. Pinchamos en un cable, en el otro, utilizo pinzas de cocodrilo para que sea más sencillo, y la tensión de línea, tal como veis, en reposo para España, ya que de unos países a otros puede variar, dependiendo de la compañía de telefonía, pues para España, en reposo, son 48,1 voltios. Lo dicho, podemos encontrarnos empresas de telefonía de otros países que en lugar de 48, utilicen 75 voltios, como se utilizaba antiguamente en la telefonía de Estados Unidos. Pues bien, para España y para muchos países donde funciona la misma compañía de telefonía fija, 48,1 o 48 voltios. Y ahora, ya que estamos, bueno, el polímetro, no lo he comentado, lo he puesto en la escala este de 200, siempre utilizaremos una escala de corriente continua, VCC, superior a lo que vamos a medir. Si vamos a medir 48, pues este polímetro pasa de 20 a la escala de 200, que sería la siguiente, pues usamos la de 200. Y ahora, por si algunos, el guarda un polímetro digital, tenéis un analógico, utilizaremos la escala de 50, a ver si consigo que enfoque la cámara, está complicado que la enfoque, escala de 50, ya que la siguiente es de 250. Utilizaremos las mismas pinzas de coca de hilo que he usado para el otro. Y ahora veremos qué medida da el polímetro. Enchufamos, la aguja no tiene que venirse en los atrás. Ahí se viene, ahora lo veremos de todas maneras, la prueba. Y nada, colocamos. Y tenemos una medida a fondo de escala de 50, por lo tanto, prácticamente a fondo de escala, los 48 voltios. Y lo que hablábamos de que, con muta de positivo a negativo la línea, si realizamos una llamada, voy a marcar. Ahí lo veis, se nos viene completamente a tensión negativa, por debajo de cero, cuando iniciamos la llamada. Volvemos a colgar, y vuelve a los 48 voltios. Por lo tanto, para los que me consultabais cuál es el voltaje de línea, para España y países donde funcione la misma compañía que en España, 48 voltios aproximadamente. Un saludo para ustedes.